probando el coquito mirá, mirá, mirá la creación mirá, mirá lo que es esto hace pitar ¿qué? buscamos una fiesta esto no es fiesta oh, lele oh, la, la pruebelo a ver que le ponga listo esto es muy chico está bueno, es re suave para mí está mejor, está bien vale, vale es re rico tiene gusto a coco ay, no me diga no, no, no hay que ver me va a sacar no, no lo llego para que se me va a caer se me va a caer se me va a caer se me cae le tome con el dedo, eh bueno, eso me va un segundo de que no se ve nada no se me va a tomar ahora está de vista, es re complicado un poquito más azúcar está medio chato el coco y se acabó la prueba